Que ya estoy hasta la madre de hablar de Luis Miguel. Ya, déjenme en paz. ¡Déjenme en paz! ¡Luis Miguel! Hace dos semanas se terminó la serie de Luis Miguel y aún se sigue hablando de sus grandes revelaciones. Entre ellas, cómo fue que Stephanie Salas quedó embarazada del Sol de México. Y anoche Silvia Pasquel, madre de Stephanie, estuvo en un evento en la Ciudad de México y le preguntamos si es verdad que su nieta Michelle Salas conoció a su abuelo, el polémico Luisito Rey, unos días antes de morir. Cuando estaba chiquitita, la llevamos a Luisito y ya estaba muy enfermo y quería ver a su nieta. Estuvo en dos o tres ocasiones la llevamos. Bonito, pues él la quería mucho y le tocaba la guitarra. Era un encuentro bonito, como el de su abuelo. Estaba tan chiquita que no creo que ni siquiera se acuerde. Él se fue a vivir hasta España y ya no lo volvimos a ver. Acompañando a Silvia, también vimos a Stephanie. Comentó tu hija sobre la serie. ¿Crees que si la viera le cambiaría la perspectiva y cambiaría la relación con su papá? La verdad no tengo idea. Yo tampoco me he puesto así como que a seguirle al pie de la letra. Él no quería ser el papá. Incluso lo negó en algún momento por difícil. Fue hace tantos años, todo era tan distinto. Yo estaba tan joven. Como todo ser humano, pude haber cometido errores y hecho bien cosas también. ¿Me ha comentado algo sobre la serie? No, fíjate que somos muy discretas en eso porque queremos estar muy bien. ¿Tú tenías que hablar con ella para aclarar ciertas cosas que pudieron decir en serio? No, no, porque yo no, o sea, sí he sabido por todo lo que sucedió, pero no, no, digamos, soy fan de seguir los capítulos. ¿Es por hoy Luis Miguel? ¿Tiene una relación con su hija o no la...? No sé, mi amor. La verdad no me meto ya en esos terrenos. Mi amor, ¿pero si te sentiste denigrada como mujer? ¿Por qué no te pusieron como una persona aspiracional o un personal? O sea, no sé, lo pusieron de una forma y también se vio de una, otros lo vieron de otra. O sea, ¿qué te puedo decir? Creo que también ese minuto de fama, porque fue como un minutito pequeño, pues también ni me llamo yo, ni me llamo yo, así es que yo estoy tranquila. Al leer esa parte del libro de tu mamá. Es básicamente algo que me pasó, que no se lo decía a nadie. Bueno, a mí mi mamá es mi vida entera. En ese momento, o sea,